El agua de los mares y océanos, por medio de las olas, movidas por el viento y de las mareas, realiza también una importante labor erosiva que se puede observar con claridad en las costas. Esta acción, como en casos anteriores, puede ser tanto física o mecánica como química o incluso biológica. Como resultado de esa acción y de las condiciones estructurales y litológicas de las costas, aparecen formas de relieve muy variadas. Las plataformas de abrasión y los acantilados, entre las de desgaste, y las playas, formadas por materiales detríticos, entre las de acumulación, con gran variedad y deformas. Los depósitos costeros, compuestos por materiales muy finos, como los limos, y que por efecto de las mareas, pueden formar zonas pantanosas o marismas. Los deltas y estuarios, producidos por la acción fluvial, son también modelados por la acción de las aguas marinas en su borde exterior. Gracias. 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 Gracias por ver el video.